Y miren, general, le comento que las autoridades de salud de nuestro país informaron que en México la suma de muertos por COVID-19 llegó a 125. También se reportan 2.439 casos de contagios confirmados, es decir, 296 más que el día domingo. También se reportan 89 personas graves, esto quiere decir que implica el 3.6% del total de los casos confirmados. Escuchemos. La complicación que se da por la infección de COVID-19 es la progresión hacia una neumonía, la cual se agrava, causa una serie de daños en el parénquima de las células pulmonares. Esto lógicamente limita el intercambio gaseoso de oxígeno que el cuerpo necesita y genera toda una serie de complicaciones. Lo que no se sabía, como comentaba al inicio de estas personas, es si tenían o no alguna comorbilidad. No todos los casos se realiza algún estudio posmorte, eso depende también de la voluntad o de la petición de la familia, pero se podrían revisar en un momento muy importante, o se tendrían que revisar en lo particular cada uno de ellos.